Hola, México. ¿Te molesta si pasamos por tu territorio? Mmm... déjame revisar. Sí, claro. Parece que no hay problema aquí. Pasen, chicos. Sean bienvenidos. Lo de la cinta roba fue una buena idea, Nicaragua. Ja, ja, ja. Qué tonto. No sospechó nada. Y ahora a pensar cómo cruzar la frontera del norte. Que hay mano. Me deja cruzar para tu territorio. No sospecho. Sí.